Se confirmó un caso de meningitis bacteriana en un alumno de la etapa del nivel medio. Obviamente se tomaron todas las precauciones. Los niños de ese colegio ahora no van a clases. Efectivamente fue confirmado un caso de meningitis bacteriana en el Colegio Bernadino Caballero de la ciudad de Fernando de la Mora. Las clases no fueron suspendidas. Igualmente ellos no están con una jornada de estudios debido a que los profesores están con jornada sindical. Pero generó mucha preocupación en la comunidad ya que una escuela se encuentra muy cerca de este lugar. Y una vez que se diagnosticó, que el Ministerio de Salud envió el diagnóstico del chico, se procedió al protocolo que regularmente se hace en estos casos. Vinieron la gente de la undécima región sanitaria, acá de Fernando de la Mora, se apersonaron y hicieron su charla informativa. Ellos estuvieron acá toda la mañana prácticamente trabajando con los chicos de ese curso afectado, donde quedaron los compañeros. Ellos recibieron una medicina. También tuvieron charlas los profesores para así poder tranquilizarle también a los otros chicos que de repente se enteraron de alguna u otra forma. Y también se habló con algunos padres que se apersonaron acá para interiorizarse la situación. ¿Qué mensaje justamente dieron los funcionarios del Ministerio para tranquilizar a la comunidad? En realidad que la bacteria lleva cuatro días de incubación, que ya pasó ese periodo, ya no hubo ningún otro brote. A pesar de que existe la recomendación de no suspender las clases, sí lo hicieron en la escuela que está muy cerca de este colegio Bernalino Caballero, especialmente por la preocupación de los padres quienes llegaron hasta el local de la institución para aprender una jornada de limpieza. Como estamos en el mismo predio, también tenemos que prever, prevenir esta enfermedad. Fue un pedido de los padres también. Fue un pedido de los padres y en el EGI, se llama un equipo de gestión institucional, en donde hicimos una reunión y en consenso decidimos esta limpieza profunda con la ayuda de las mamás voluntarias. ¿Esa suspensión es solo por un día, profe? Solo hoy, solo a la mañana. Aquí los padres nos pusimos de acuerdo, los padres de cuarto grado, en suspenderle la clase a nuestros hijos mientras que veníamos a desinfectar. ¿Por prevención que creen ustedes? Sí, sí, por prevención, claro, si son chicos. Están todas preocupadas, pero tampoco vienen a ayudarnos. Estamos tres mamás de... somos casi más de 24 alumnos y tres mamás las que estamos viniendo a limpiar. En este caso, el alumno afectado se encuentra internado en la CIMED. Igualmente, ya tomaron intervención autoridades del Ministerio de Salud y de Educación para generar tranquilidad en la comunidad educativa.